Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí en este festival tan especial, en este sitio tan precioso y tan mágico, y hablar de un instrumento que se llama la Cora, que por primera vez va a actuar en esta ciudad, creo, ¿no? Al menos en Música en la Claustro, sí. Y el que va a tocar mañana, Balaqué Sisoko, yo le considero como el mejor tocador, intérprete de la Cora actualmente. Muy, muy actualizado en su forma de tocar y en el instrumento, de eso voy a hablar ahora, pero muy conectado. Sigue estando muy, muy, muy conectado con la tradición, tanto de Mali, donde nació, como de Senegal, Gambia y Guinea Bissau, que son los países que en otro momento precolonial fue un solo imperio, de eso también voy a hablar un poco. Y entonces él sigue manteniendo esa tradición, pero a su manera, es un músico muy creativo. Y es un honor tenerle aquí con nosotros en este festival a partir de mañana. Entonces, lo que quiero hacer ahora es darles un poco de idea de la construcción de la Cora, porque este es un tema, resonancia, es un tema sobre la construcción. Y cómo ha cambiado, cómo ha ido cambiando desde mi primer encuentro con la Cora, que fue más o menos en el 75, por casualidad, a través de una grabación. Y yo había estudiado la música clásica y mi instrumento era la guitarra clásica, pero cuando escuché ese instrumento con 21 cuerdas en vez de solo 6, me quedé absolutamente enamorada y me fui a Gambia. Entonces, lo que voy a compartir ahora con ustedes son fotos y grabaciones de toda esa parte de mi vida, en que la Cora ha sido el instrumento que quería compartir con el mundo. Empezamos con esta foto, bueno, espera, puedes ponerla. Esta foto es una foto de la calabaza que utilizan para la Cora. Crece muy grande, no es comestible, se corta en dos, se pone a secar al sol mucho tiempo y luego se pone súper duro y se convierte en, lo utilizan para la calabaza, para la caja de resonancia de la Cora. Ahora, últimamente, están empezando a utilizar madera, pero de momento así es. Bueno, esto te da, os da, perdón, les da, ¿se puede tutear? Claro que sí. Les da una idea de la tradición y la modernidad de la Cora. A la izquierda ven una familia que se llama Yebate, que son de un pueblo pequeño que se llama Dar Salam en Senegal y ellos mantienen la forma tradicional de tocar la Cora y la Cora tradicional con sus anillos de cuero para afinar las cuerdas. En cambio, a la derecha le ven a Balaqué Sisoho con una Cora hecha para él y con todos los instrumentos electrónicos para amplificar y cambiar el tono. No se puede hablar de la Cora sin mencionar los Geli, no sé cómo decir, cómo escribir Ye en español, entonces lo he puesto estilo francés, D, G, J, que son los gríos, que son los músicos hereditarios, que transmiten el conocimiento de la historia, de las tradiciones orales, de los imperios, de las guerras, a través de una generación a otra. Para tocar la Cora, tradicionalmente, tenías que nacer dentro de esa línea de músicos hereditarios, los Geli. Ahora les voy a poner un poquitín de música, primero de una grabación que se hizo en 1970 en Gambia y verán cómo suena. Es un tema que se sigue tocando que se llama Yula Yekere. Un mecén de la Cora. Pero no sé si oyen o si a lo mejor piensan que la grabación es mala, pero hay una… ¿Cómo es? Es una sonajera. Sí, como si fuese un sonajero. Es un sonajero y lo verán en otra foto. Y ahora vamos a comparar con una grabación para disco hecha en un estudio en finales del siglo pasado, en 1998, por ahí, de un gran maestro que falleció, Soribá Cuyate. El tema se llama Soribá Cuyate. Salud Tocó, es un tra Оro de la Biblia. Soribá Kuyate era un gran maestro de la cora y muy creativo, tirando, no le interesaba la tradición. Decía que la cora era un instrumento de jazz como cualquier otro, como el piano y la guitarra, y él iba a tocar jazz y componer su música. Pero les da una idea de cómo la cora en muy poco tiempo, en 30 años, ha cambiado de ser un instrumento muy tradicional, muy local, con un timbre muy local, de un gusto muy local. Porque el sonajero es una especie de amplificación para ellos y de ritmo también, casi como un tambor. En cambio, lo que quería Soribá era un sonido muy, muy limpio y tocar otra música. Esto es simplemente para darles una idea de cómo es el paisaje donde nace la cora. El río Gambia, en plena sabana, esta es la foto que yo estudié la cora en este pueblo, en Bansan, en el 77. Es mi primera, son entre mis primeras fotos en esa parte del mundo. La cora empieza en la cora no se sabe muy bien, pero se sabe que más o menos viene del sitio que una vez antes de la época colonial fue el imperio que se llamaba Kabu, que son actualmente los tres países que ven a la derecha Gambia, que es ese cachito de tierra alrededor del río Gambia, que se dice la flecha en el corazón de Senegal, y luego el sur de Senegal y Guinea-Bissau. Los tres países, que fue un solo imperio, se dividieron entre tres colonialistas, colonizadores diferentes y allí se separó. Pero bueno, la capital de Kabu, del imperio de Kabu, se llamaba Kansalá. Ahora no existe, solo piedras y están haciendo, lo están excavando para ver cómo era el pueblo, porque en 1877 el rey Yankewali, que tiene muchas canciones de cora para él, dedicadas a él, explotó la fortaleza con pólvora y toda su familia y sus músicos y todo el mundo, porque estaba a punto de ser captado por los Fula, que es otra etnia, musulmanes. Los mandinkas no eran musulmanes en esa época, y eso es hace 170 años, no es hace mucho. Ese es un dibujo a la izquierda de un explorador que fue antes de la caída de Kabu Kansalá. Y este señor es Mongo Park, se llama, un escocés que en 1770 y… No, 1797 hizo una expedición, exploración, que quería encontrar el río Níger y pasó por Gambia y esos sitios, y es la primera vez por escrito que se sabe algo de la cora. Él dice que es un corro de 18 cuerdas. Y aquí vamos a escuchar una de las primeras grabaciones de la cora en 1952 por un musicólogo francés, muy famoso, Gilbert Rouget, pero es un instrumento, es como un proto-cora, una proto-cora. Música 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 Como pueden observar, tiene muchísimo swing, que todavía la cora es una de las características de la música de la cora, pero la afinación es totalmente diferente. Y la afinación ha ido cambiando, se ha ido occidentalizando. 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 Díselo tú. Se dice que la cora sale de estos instrumentos como el Don Songoni, el arpa de los cazadores en Mali. Y hay otros instrumentos parecidos, con cuello alto y con cuerdas, pero menos cuerdas y con otra música. Toca, 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 no, 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 sigue porque no hay mucho tiempo. Quería enseñar esto porque como algunos de ustedes sabrán, Felipe Pedrel fue un musicólogo y un músico muy, muy importante a principios del siglo XX y que empezó todo un estudio sobre la música española tradicional, pero también hizo un diccionario de música. Y aquí, publicado en 1894, publica su diccionario de música y allí sale la cora, arpa mandinka, formada de una media calabaza, bastante grande, con una membrana tirante colocada en los bordes. O sea, en 1894, yo no sé cómo Felipe Pedrel había visto una cora, pero la vio evidentemente, tal vez en un museo. Hay algunas coras en Portugal, en Lisboa. Pero bueno, quiero decir que la gente ya estaba consciente de este instrumento. Y aquí hay algunas fotos de 1900, de la cora en Senegal. Y en 1925, el príncipe de Gales, que luego durante… que nunca fue rey de Inglaterra porque se casó con una mujer divorciada, etcétera, etcétera. Pero se fue a ver sus colonias y en Gambia fue recibido por esta orquesta. Sale en una foto de un libro que él publicó en 1925. Bueno, aquí ven a la izquierda el sonajero que es de hoja lata, tiene pequeños anillos y hace… Y entonces, vamos a escuchar un poquitín de esto porque esta es la grabación que yo escuché por casualidad en la oficina del profesor que lo había grabado en 1970. Y me quedé impresionada y pensé, tengo que estudiar este instrumento. Algo de la derecha me perdoa,�로 un poco a Es un tema que puedo escuchar mil veces y lo he escuchado mil veces y tiene una melodía muy linda y muy sencilla pero me atrajo a la Cora como si fuera una flecha para mí en el corazón y me cambió la vida empezar mis estudios de la Cora porque después de varios meses ahorré dinero y me fui para Gambia. Bueno, ha habido muchos tocadores de Cora muy carismáticos, no tenemos tiempo para escucharlos pero Lalo Keba Drame que murió joven en el 74 fue uno de ellos. Ustedes pueden buscarle en YouTube. Tenía una voz así muy nasal pero muy brillante y muy súper virtuoso una especie de Scarlatti de la Cora. Dentro de la Cora, esto lo descubrí hace un par de años muchos de ellos escribían como letras en árabe y se llamaba el Dalilu, que es como el secreto para dar magia a la Cora y la Cora tiene una asociación cultural muy fuerte con los genios. Piensan que es un instrumento, por ejemplo, que a partir de medianoche no se puede tocar porque los genios van a venir y te van a volver loca, loco. Así que, pero dentro y claro, normalmente con una Cora no ves dentro de la Cora pero hay eso. Si me permites aquí voy a hacer un infiso porque antes me comentabas en torno a la percusión que me comentaste una cosa muy interesante que vincula esto sobre la piel que se utilizaban los instrumentos de percusión. Ah, sí, es verdad, es verdad, porque sí, se habló de la pandeira grande que tocó antes, que tiene una piel de cabra y que tiene una voz muy, muy baja y muy profunda y muy fuerte, con mucha resonancia y precisamente en esa parte del mundo, en el oeste de África, en la zona mandinka se dice que no se debe utilizar la piel de cabra porque es la voz de Satán. Quería también comentar que la forma de decorar la piel, que es piel de vaca, es muy personal, cada uno hace su diseño y hace su propio diseño para su Cora. Realmente la construcción cambió, empezó a cambiar en los años 60, 1960, a través de este padre Dominique Cata, a la que se ve a la izquierda porque él quería atraer a los locales en Senegal a la iglesia católica. Entonces, empezó a utilizar la Cora para tirarles y luchaban, ellos luchaban con el sistema tradicional de afinar con el anillo de cuero y entonces para eso empezó a utilizar clavijas laterales, como se ve aquí a la derecha y también como un stand para apoyar la Cora porque si no se apoya, se coge con la mano, se toca siempre solo con los pulgares y los índices. Pero él fue una persona muy importante en el cambio de la Cora. Y creo que hay una pregunta también muy interesante por el contexto donde estamos. Aquí vemos que son monjes los que están tocando la Cora. ¿Qué papel tiene también en la actualidad? Ninguna. No, lo que pasa es que para tocar la Cora tienes que ser un músico hereditario, nacer dentro de esas familias hereditarias de músicos. Pero la Cora atraía a mucha gente y entonces en el monasterio, este padre Dominicata dio la oportunidad a jóvenes que no eran gríos, que no eran hereditarios, a tocar la Cora. Pero de una manera muy sencilla, en la misa, en la misa. Y ese monasterio hoy en día sigue y lo que hacen ahora es fabricar Cora y las venden súper caras. Aquí, bueno, ya aquí vemos dos constructores de Cora. Uno a la izquierda es el primo directo de Balaqué Sisoko, que va a tocar mañana. Él se llama Amadou. Y ya se ve que está utilizando, ¿cómo es? Como las clavijas de metal, como en la guitarra. Y a la derecha ven el sistema tradicional, con los anillos y las cuerdas envueltas en el anillo. Entonces, para subir el tono, empujas hacia arriba, etcétera. Y aquí también ven el puente, que es gordo, y hay dos filas de cuerda. Dos en vez, porque un arpa tiene las cuerdas en una sola fila, pero en la Cora se dividen entre dos filas. Diez cuerdas por un lado y once por el otro. Entonces, es el movimiento para hacer una escala. Y aquí vemos a uno de los grandes maestros, Tumani Yebate, que es el vecino directo de Balaqué Sisoko. El disco que lanzó la Cora a los dos, realmente, fue un dúo, una grabación del dúo de Balaqué y Tumani en Mali. Y lo grabamos en Mali. Y el disco se llama New Ancient Strings, lo cual significa Nuevas Cuerdas Antiguas. Porque había un disco de sus padres en Mali, el disco fue grabado en Mali, y fue uno de los primeros discos con el sonido de la Cora sin voz. Porque normalmente la Cora tiene voz, tiene cantantes, acompaña a los cantantes. Pero aquí ven, esto es en la BBC, y aquí ven todos los instrumentos electrónicos que utilizan y tal. Y el mayor constructor de la Cora ahora es este francés. No, vive en Francia, pero no es francés. Y que se llama Kaelig, que tiene un sistema muy especial de clavijas. Y aquí tiene, aquí le ve con las gafas, y ahora es el instrumento de concierto. Yo creo que Balaqué mañana va a tocar con un Cora Kaelig. Es una Cora muy, muy cara, y que se hace, bueno, relativamente cara, y que se hace, él lo hace a propósito a cada corista. Se lo personaliza para cada intérprete. Eso mismo, muchas gracias. Y ahí está, es un detalle de eso. Y al final, último, así, esto es el sistema MIDI que ha cambiado totalmente, la Cora ya no tiene feedback. Y esto es un sistema diseñado por un americano francés que se llama Julian Cooper, que ha fabricado una Cora con que se puede viajar, porque es más ligero y es más, menos, no sé, menos grande, es más fácil de llevarlo. Y es, vamos a ver con qué viene mañana Balaqué. Yo creo que es la Cora Kaelig. Es un poco una transformación de cómo vivió la guitarra hasta la guitarra eléctrica, de cómo se electrificó el instrumento. Muy parecido. Incluso esta Cora recuerda mucho, a mí me recuerda mucho a los puentes de Calatrava, porque además que tiene introducidas luces en el interior del instrumento que reflejan en las cuerdas. Sí, es verdad. Bueno, hay una última. A la izquierda, este es un nuevo, esto fue cuando en la conferencia donde estuvo Samuel y Balaqué y vino Julian, el constructor de estos instrumentos, y entonces ahora está haciendo una Cora que ni siquiera tiene caja de resonancia. No necesita porque es electrificado, pero claro, por ejemplo, el padre de Balaqué estaría dando vueltas en la tumba, diciendo, esto ya no es una Cora, ya no es una Cora. Y aquí a la derecha le ven a Balaqué Sissoko con la Cora de Julian Cooper. En el momento que estábamos, cuando estábamos en Senegal, filmando el documental, Balaqué, una historia de Cora, que espero que lo vean. Tú has puesto el enlace. Sí, en la página web está el enlace a la televisión francesa, donde se puede ver, está la carta, y se puede ver el documental completo. Vamos mal de tiempo para enseñar el vídeo, ¿no? Pero vamos a ello, ¿no? Venga. Ahora vamos a enseñar una película que se hizo en 1970 por este profesor quien fue quien me introdujo a la Cora. Lo hizo sobre la construcción de la Cora. Aquí van a ver la construcción absolutamente tradicional de la Cora, como se hacía antes. Prácticamente ese sistema ya no existe. Ni esas ideas, las ideas culturales, como que una, la que pone la calabaza encima del cuero de vaca, tiene que ser una chica joven y virgen, porque es la pureza, etcétera. Así es como lo ven ellos. Y era un, él hizo la película con una cámara Super 8 que no tiene sentido, no tiene oír, no tiene grabación, no tiene sonido, perdón. Entonces lo que hemos hecho es poner grabaciones de esa época de los mismos músicos como banda sonora. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora pasamos a 2022, el año pasado, cuando estuvimos filmando el documental sobre Balaqué y vamos a ver dos minutos y luego se acabó. Gracias por su paciencia. Y fue una escena maravillosa que filmamos en el techo de Balaqué Sisoho en Bamako, en la capital de Mali, porque es en el techo donde él ha grabado varios discos de noche cuando la ciudad se calma y solo se escuchan los pájaros de noche y tal. Y entonces allí ahora por las tardes cuando se cae el sol, él reúne a sus alumnos y que incluyen mujeres por primera vez tocando la cora. Y es un pequeño momento en que se ve varias generaciones todos juntos en el techo de Balaqué con la ciudad y la luz que se baja y tal. Y una mujer, una cantante que se llama Fatim Yevate, cantando una canción, la canción de alabanza a la familia Sisoho y a Balaqué, cuídate. Y bueno, aquí vamos. Como esta película después la pueden ver completa, si quieres comentar algo durante la película, teniéndola ella aquí, que hizo la película, pues es muy bonito. Pues es una cosa que quería decir, pero para un segundito, esta canción, la primera canción que puse en el PowerPoint se llamaba Yula Yekere con el sonajero. Esto también es Yula Yekere, lo que están tocando, que es un tema de Gambia, pero en Mali hay otro repertorio y otro timbre en la cora, pero lo que hace Balaqué es traer el repertorio y el timbre de la cora de sus ancestros a Mali y enseñar eso a los jóvenes, porque la cora no es, su origen no está en Mali, está más al oeste. Eso es una cosa que quería comentar. La otra cosa es que cuando esta mujer canta para Balaqué, los sisoko, su tótem, su tótem, su, ¿se dice tótem? El animal que es como mágico, pero a veces, pero también prohibido, ¿no? Entonces, el tótem de los sisoko es la lagarta y dice, ella canta, sisoko, tu tótem es lagarta, tú no puedes comer lagarta, nunca, porque lagarta tiene dos lenguas y solo tú y los sisoko solo tienen una lengua. Lo que dice un sisoko es lo que se hace, es lo que hace. Entonces, cuidado con la lagarta. Ahí está Balaqué, Fátima. Balaqué ha llegado, sale todo el mundo. Balaqué, tienes razón siempre. Caballos, vengan, porque los reyes montan a caballo, no van a pie. Canto por Balaqué, descendiente del gran guerrero. Cantando los ancestros de Balaqué, no puedes forzar esa herencia, es natural por quien eres, dice ella. El lagarto tiene dos. Dos. Vamos a cantar por Balaqué, sisoko. La madre de Balaqué dio luz a un hombre. Canto por Balaqué, no hay dios más que Allah y Mohammed y su profeta. Cantó por su linaje. La madre de Balaqué, la madre de Balaqué, la madre de Balaqué, se ha negado a tener un niño que no vale nada. Mejor hubiera sido un aborto. Es lo que canta ella. Bueno. Un inútil, ¿cómo se dice? Un vorien en francés. La madre de Balaqué no quería dar luz a un inútil, mejor hubiera sido abortarse. Pero dio luz a Balaqué, que no es ningún inútil, como verán mañana. Bueno, ahora… Pues quedámonos sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Lucy, que el regalo nos has hecho. Empezar el día con Gerard Grenzin, que nos acompaña aquí también con todo su conocimiento, y acabar el día con Lucy Durán, después de tantos intercambios en este foro, técnicos, de investigación, intercambios profesionales, de negocio, de oportunidades, presentaciones de talleres. Gracias de corazón a todas las personas que estuviste en Saquillose y a las personas que vinieron a escuchar a Lucy Durán. Gracias. 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 Gracias.